Fue aprobada por unanimidad la Ley de Ingresos y Egresos para el 2014 para el Estado de Puebla, que se estima en 65.446.802.066 pesos. En dictamen fue avalado por 32 votos para la Ley de Ingresos y 33 para la de Egresos, donde los legisladores calificaron de positiva la propuesta de que el reemplazamiento vehicular sea gratuita, así lo comenta Gerardo Mejía. Hoy tuvimos nueve puntos en la orden del día, entre ellos la lectura de dictamen comité de decreto para aprobar cuentas públicas. Se aprobaron a 25 sujetos, entre ellos Omar Álvarez Arronte, exdirector del Colegio de Bachilleres, Herminia Jiménez de Chilchotla y otros tantos sujetos. Fueron 34 en total. Y luego se inició el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades a ocho sujetos, entre ellos el presidente de Huejotzingo. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.